Dependiendo de la temporada, Javier Bernal vende desde hace 5 años semillas, tunas y mandarinas. Al cumplir 40 años de edad, Javier se enfrentó a la falta de empleo, ya que la maquiladora donde elaboraba cerró. La semilla la compra, por lo que él solo las empaca en bolsas de 5 y 10 pesos. Y ya la compro preparada, ya viene ya nomás para empaquetarse y ya, empaquetarla y echarle ganas un rato a carrilla. La avenida Juárez y calle 21, en Torreón, es el punto de venta para Javier. Ahí tengo ya, tengo rato ya. Aunque no tiene competencia, dice que el sol sale para todos. Ese va un señor y se pone el otro crucero y no más que él vende puras tunas, él no mete semillas ni nada, él puras tunas, tunas, tunas. Con lo que gana, saca adelante a su familia, sobre todo a su hija menor que cursa el sexto año, que es su señora. Pues ya nomás tengo una en sexto año, ya los demás están casados, tengo otros tres, pero ya están casados. Javier no sabe cuánto tiempo estará vendiendo semillas, tunas y mandarinas. Pero lo que sí sabe, es que lo importante siempre es salir adelante. Salirle adelante y seguirle adelante y echarle ganas al no ver más, pues hay que echarle ganas porque es propio de uno. Salirle adelante y seguirle ganas al no ver más, pues hay que echarle ganas al no ver más, pues hay que echarle ganas al no ver más, pues hay que echarle ganas al no ver más. Salirle adelante y seguirle ganas al no ver más. Salirle adelante y seguirle ganas al no ver más.